Abel, una persona que tuvo cuatro años con nosotros, va a ser una continuidad. Me parece que es muy importante tener, sobre todo, una parte de infraestructura, va a tener la continuidad, va a trabajar junto a Romero, una persona también muy activa, con grandes planes de trabajo. Yo lo que le pedí a los funcionarios en la reunión de gabinete, y Abel en especial, tener mucha ímpetu y mucha ligereza para ver, de gestionar la obra pública municipal, que necesitamos activarla rápidamente, porque eso también es mano de obra de Comodorense, y necesidades que tenemos en los barrios. Tenemos un plan ambicioso para el 2016, ya se está alargando la cuarta etapa de asfalto, se están alargando las obras que estaban previstas, así que, bueno, esperemos que la actividad petrolera, la regalía y todo, nos acompañen para poder cumplir todo lo pactado para el 2016, y vamos a estar, como se lo dije a todos los funcionarios en el día a día, para que las obras no terminen. No vamos a dejar ninguna obra inconclusa municipal en Comorrea de Avia, vamos a hablar también con Provincia, y seguramente Abel va a estar viajando la semana que viene a Buenos Aires, para hablar con las obras nacionales, para ver el comienzo de las mismas, y la reactivación de las que están paradas. Reasumiendo, una secretaría que hasta hace muy poco tiempo estaba a cargo, por una cuestión personal tuve que dilatar la asunción, pero bueno, fundamentalmente quiero agradecer una vez más la confianza depositada en mí, tanto del intendente como del viceintendente, y bueno, la idea es trabajar como lo venimos haciendo en el pasado, trabajo permanentemente en los barrios, trabajando cerca de la gente, buscando la solución, y los ejes de trabajo van a estar marcados en un programa de obra pública ambicioso, que tenga en cuenta fundamentalmente en resolver los problemas de la gente, pero también con una política de mano de obra intensiva, trabajo de mano de obra intensiva, tratando de incluir la mayor cantidad de trabajadores en este programa de trabajo, para que sea inclusivo, inclusivo, tanto en lo laboral para darle mano de obra a la gente, y también inclusivo que lleguemos a la mayor cantidad de solución de problemas de la gente. Esta es la idea, trabajo, lotes con servicio, mucho servicio a gran parte de la ciudadanía que todavía no tiene los servicios básicos que tenemos que completar, un programa que ya veníamos ejerciendo en el pasado, pero que se le va a dar continuidad, y bueno, esta es un poco la idea que ha bajado de línea Carlos Linares, es decir, lotes con servicios, servicios a la gente, y con mucha inclusión de mano de obra. Sin descuidar, dos ejes que nosotros veníamos trabajando en el pasado, que es seguir mejorando la trama urbana de la ciudad, en lo que tiene el mantenimiento del pavimento existente, construcción de nuevas cuadras de pavimento, y también lo que era el mejoramiento de los espacios públicos, digamos, dos ejes que se venían trabajando, que lo mantendremos. Esto es un poco la idea, es un fuerte compromiso, trabajar mucho con las uniones vecinales, que para nosotros son estamentos intermedios muy cercanos a la gente, que nos dan una dinámica y un conocimiento de la problemática de los barrios en forma casi directa, esto es muy importante también recalcarlo, es un poco renovar un compromiso que se había asumido, renovarlo con mucho ímpetu y mucha energía. Comodoro ha tenido una administración en los últimos años muy ordenada, eso permite hoy enfrentar la crisis de una manera distinta a otros municipios, tanto de la provincia como del resto del país, el intendente ha pedido que seamos muy concretos y muy minuciosos en cuanto al manejo de los fondos públicos, así lo haremos, hay que darle continuidad a las obras que nosotros tenemos en marcha y prestando atención fundamentalmente a poder contener la mayor cantidad de empleados, digamos, de la construcción, mantener, ser un, desde el Estado tener un fuerte compromiso en poder albergar la mayor cantidad de mano de obra posible, por eso se prestará atención a aquellas obras, mano de obra intensiva fundamentalmente. Entonces, bueno, con esto podremos paliar un poco una situación que sabemos que es difícil, el precio del petróleo ha hecho que caigan mucho los ingresos, pero este es un Estado municipal muy saneado, con una planta permanente muy austera, con fondos públicos administrados de una forma muy correcta y Carlos ha pedido que se mantenga eso, pero además se ponga una fuerte impronta en cuanto a prestarle mucha atención en el día a día a cada uno de los pesos, entonces hay que hacer rendir cada peso de la mejor manera y que llegue de la mejor manera a la gente. Gracias. 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 Gracias.